La mejor obra en la que participaste o espectáculo yo Y... Agarrate Catalina Qué éxito que fue, ¿no? Sí, sí ¿Cuánto pasó ya de tiempo? ¿20? ¿Más o menos? En el 2002 nosotros hicimos esa temporada muy, muy jodida en Mar del Plata ¿14 años? Claro, en 2002, 14 años Hace 14 años, pero bueno, nosotros empezamos en el 99 Claro, habían empezado un poco antes En el 99, con Agarrate Catalina Zona Franca Después hicimos Agarrate Catalina Unplugged Después hicimos Agarrate Catalina Van Premier Con la que nos presentamos en un hotel de Tafí del Valle Haciendo temporada ahí Y cuando volvimos ya estrenamos Agarrate Catalina Classic en el Birla ¿Quiénes estaban? En esa época, en el primer Agarrate éramos muchos Éramos siete actores Luis Diez, El Bigote, Óscar Orellana, Alejandro Sandoval, Blake Ibar, Andrés D'André y yo Había una orquesta en vivo, una banda en vivo tocando Y el maestro Leopoldo Dessa en la dirección musical Y paró en la dirección Cuando termina el proyecto de Zona Franca Cuando la zona estaba en San Juan En la sociedad francesa Ya quedamos cuatro actores Que es el staff que siguió, digamos Hasta que nos fuimos Alejandro y yo del grupo Y entró Guillermo Ito Arana ¿Cuál fue tu peor obra? Tenía que decir para qué la hice Era... no sé... a ver, esperá Me encanta, a ver, siempre... siempre se frenan acá ¿Cuál fue mi peor...? Lo que pasa es que... pero a ver, peor en cuanto a experiencia, decir... Experiencia, que no te hayas sentido bien, que no te gustó Es que te fue mal ¿Vos quieras entender como peor? No, ¿sabés que no tengo? Lo mismo, te estoy seleccionando Estoy pensando, la estoy seleccionando Y vos creo que no Porque todas las cosas que uno hace Sobre todo en los primeros años Sirven para que uno se foguee, se foguee Yo también, pero... Yo hice una versión de ahí Pero me arrepiento de haber hecho... Ah, pues sí, vos sí Divinas palabras Cuando lo veo a Víctor Hugo Cortés Lo digo así, de frente Cuando lo veo a Víctor Hugo Cortés Le dije Yo no sé por qué me llamaste a hacer eso Divinas palabras Una comedia... Una tragicomedia de la aldea de Vajinclán Un plomo Este... no, te puedo decir por ahí que hice Para una muestra de una escena de fin de año Que tenía que hacer una escena de dirección Un chabón que tenía que rendir con eso Hice una versión muy corta de IDU Ah, de IDU De Carlos Salsina Este... y no sé, eso creo que... Tengo así como pantallazo Que puede terror Pantallazo es porque... Seguramente me quedo con esos pantallazos Que estuvieron buenos Si no, lo otro no, lo olvidé ¿Qué es un buen momento para vos? Un buen momento Es una buena charla La comida después de la función Infaltable Infaltable La comida después de la función Es una de las mejores cosas que existen en la vida, señores Yo creo que a veces uno hace el teatro para ir a comer después Para ir a comer después Ese es el momento así Creo que es nuestro momento catártico Sí, total Este... el de los actores Eh... Ver una buena película Comer rico La comida casera Hace un año y... Un año y todos estos meses de este año Que estoy comiendo comida casera Por fin Por fin Lo mismo le metí 6 kilos desde que llegué, ¿no? 6 kilos comida caserita Acompañada con pan Que yo había dejado las harinas Pero con lo ricos que son las harinas Pablo Sí, sí, sí ¡Pablo! A comer harinas Este... La misma hora dije Bueno, vamos a calmarnos un poquito Viene el verano Hay que intentar Volver a reducir un poco Este... Pero esas son las cosas más maravillosas Y por último ¿Qué significa Tucumán para vos? Tucumán es... 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 Es la pista donde... Donde... Y carreté los primeros metros Los primeros metros Este... Y es la pista donde aterricé Sí, es definitivamente El espacio que hoy elijo El lugar que hoy elijo Con... Con todas sus multiplicidades De... De dinámicas Este... Es el lugar que hoy elijo Me dicen Che, pero por qué no te... Algunos me dicen Bueno, me ven Pero por qué no te vas a Buenos Aires Que no sé qué Vengo de ahí Vengo de ahí Este... Y cuando me imagino... Me cuesta imaginarme en otro lugar Ahora, ¿no? Este... Tengo un presente Que me ofrece y me propone desafíos Este... Y eso... Eso está bueno Tengo un presente que va... Que va... Es para desafiar Es para meterse en la aventura De... De ver si... Si uno lo logra o no ¿No? ¿Dónde te puede ver la gente, Pablo? Este fin de semana El viernes Estamos con la tapía Haciendo Qué complicado está todo Este café sin ser concert En el que... Bueno... Es lo clásico Esta... Recitaciones Monólogos Hay una secuencia de escenas De oficinas Donde va un pobre tipo A hacer un trámite Y son cuatro oficinas En las que mostramos Este raíz Que uno a veces tiene que hacer Este... Haciendo una... Una... Un entrenamiento De la paciencia Canciones Al final tiramos flores Que eso nunca falla Eh... Vamos a estar el viernes En un bonito lugar Que abrió hace muy poco Acá en Tucumán En 24 Esquinas Junín ¿Se puede decir el... El nombre? El lugar se llama Las Olivas Restó 24 Esquinas Junín Vamos a estar el viernes Eh... 9 a las 23 horas El sábado 10 A las 22 horas En Patio Lorca Avenida Alem 222 Eh... Y para los que les gusta Este fin de semana Para los que les gusta Este... La ópera Y la... Y la lírica Voy a estar conduciendo Un té lírico A las 17 horas Con cantantes... Con cantantes líricos Todos... Tucumanos por supuesto Con cantantes líricos Y bailarines En... En este mismo lugar Las Olivas A las 17 horas Esta semana Viene eso de cartelera Gracias Pablo Muchas gracias Cato Gracias gente Así llegamos al final De esta emisión De Caja TV Muchísimas gracias A todo el equipo Que hizo posible Que este programa Salga al aire Y a todo el personal De la Caja Popular De ahorros Te recuerdo Sábado 24 de septiembre Desde las 13 horas Te esperamos En el hipódromo Para vivir el gran premio Batalla de Tucumán Nosotros En Canal 14 SSC Nos encontramos En la próxima semana Chau Gracias por todo Música 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 Gracias por ver el video.